El mayor clásico también está en la ciudad de Nueva York y agradece a Donald Trump porque ya recibió su residente calle 13. ¿Saben lo que significa eso? ¡No, residencia! Su residente calle 13. Él mismo lo dijo así. Vamos a ver, acá. ¡Ay! Domingo 7, estamos en Macumba, pila de este. ¿Nos vemos allá? ¿Nos vemos allá? ¿Nos vemos allá? Oye, un saludo para Donald Trump. Gracias por darme mi residente calle 13. Gracias por darme mi residente calle 13. Gracias por darme mi residente calle 13. Tan lambón que siempre ha sido de Estados Unidos. Tiene un tatuaje de la bandera gringa. De aquí a aquí, mi amor. Inmensa. Ali Avis, no es fácil de venir, de vender abanicos y licuadoras. Y que no vaya esa perra, dime, cualquiera. Se emociona. Él me cae bien, pero él como que bota plumas. Se pone como mala. Bueno, siempre está muy emocionado, pero felicidades por el mayor que ya obtuvo su residencia. Cuando el pájaro se emociona es cuando más plumas bota. Más plumas bota. Bota. Bueno, pero le dieron su residencia. No, pero el mayor está insinuando que el mayor es pájaro. No, el mayor es pájaro. No, no, no. Hay mucho hombre, hombre que bota plumas y hay mucho plumífero que, bueno. Sí, pero no. Ustedes me entenderán. El mayor, señores, no vengan. Ahorita vienen y dicen, los circunstanciales dijeron que el mayor es pájaro. No es eso que estamos diciendo. Estamos hablando en términos generales. Aunque tengo una amiga llamada la pitoniza que quiere morderlo. ¿Qué? Le va la cangrena al mayor. Este es el canal de YouTube oficial de los dueños del circo. Te recomiendo que me visites en Instagram, arroba AlidavidTV. Aquí en este canal de YouTube te mantendrás enterado de todo lo relacionado a la farándula en el programa número uno de la República Dominicana, los dueños del circo. ¡Suscríbete al canal!